Tassimov es básicamente la persona que se encarga de crear los autos dentro de Gar Park en el que los hace y todo lo demás, ok, esta es la persona que se encarga de ello, entonces Tassimov había dicho que la iba a hacer en su tiempo libre, nadie lo eligió, fue el menos votado y, pero bueno, quiere decir que en ese tiempo obviamente había una lista, y obviamente en esa lista después de tanto tiempo yo siento y tengo un presentimiento que tal vez se vaya a venir, y en sí, Next Dead Proximator, que es el juego nuevo de Tassimov, salió la 4 Explorer, Por lo tanto yo creo que sí vaya a salir este auto, porque si se sacó un Next Dead Proximator, para mí tal vez se saquen Car Parking Multiplayer, la 4 Explorer, pero ok. ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Chortan Quesada y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer, en el video de hoy chicos vamos a hablar sobre en sí que autos saldrán dentro de esta nueva actualización, y es que ustedes me han dicho algunos autos que creen que se ha pedido por toda la comunidad en general, y pueden que salgan dentro de esta nueva actualización, cabe aclarar que lo que se han pedido por la comunidad en general, no simplemente los que a ti te gustan, porque siempre me dicen, bro yo quiero el Cupra, que carro, el Mercedes, no, 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 esos son autos que tú quieres, a diferencia de, son autos que pide toda la comunidad en general, ok. Así que arrancamos, pero antes de arrancar con este video te invito a que si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen estas y muchas más notificaciones de videos sobre la nueva actualización, y muchos temas de Car Parking Multiplayer, ok. Así que, bueno chicos, hoy vamos a arrancar sobre un tema, básicamente este es el detalle que les voy a entender, como funciona esto y les voy a explicar, estos autos son dichos por ustedes, no son inventados por mi, son autos que ustedes creen que van a salir dentro de la nueva actualización, porque son los más pedidos por la comunidad desde hace mucho tiempo, y cabe aclarar también, mis chicos, que estos autos básicamente, también deben entender ustedes, que estos autos son pedidos por la comunidad, y tienen bastante tiempo de estar pidiéndose, hay una lista muy extensa, así, de autos sencillos que se van pidiendo, y bueno, estos autos básicamente la gente, lo que va sacando autos, vamos pidiendo un auto nuevo, van sacando autos, vamos pidiendo un auto nuevo, bueno, ellos tienen una lista, y conforme van pasando los autos en esa lista, vamos a entender que básicamente vienen los demás, ok, por ejemplo, es un detalle, por ejemplo, que digamos que ya vino el Lamborghini Huracán, el perfumante, el SBJ, digamos que en esta actualización, vaya a venir el Lamborghini, el SBJ, y bueno, ya vino el SBJ, lo tenían en la lista, era el auto número 158, 158, ya se sacó, ahora sigue el 157, pero la próxima actualización, ok, deben entender eso, eso es un ejemplo, ok, acaba clara y dando a entender ese ejemplo, para que lograran entender, vamos a arrancar con la primera imagen, y es que la primera imagen es esta, Mazda Miata, básicamente el Mazda, el Miata, me han dicho mucho, desde que se sacó, el nuevo, el, básicamente este Miata, el que se sacó, actualmente a muchos no les gusta, y dicen muchos, ah, yo quería el otro, el viejo, el no sé qué, y sí, la verdad es que muchos quieren ese auto, en lo personal, yo también lo quisiera, el detalle aquí, es que sinceramente, este auto lo están pidiendo mucho ahorita, yo sé que mucho tiempo lo llevan pidiendo desde hace tiempos, en sí, pero no se sabe cuál era la comunidad, y básicamente las comunidades más grandes, cuál era el auto exactamente que pedían, o fueron los desarrolladores que se enredaron, o algo, no sabemos cuál fue el detalle, ¿por qué? porque la gente quería el otro, el Mazda Miata, o sea, básicamente el Mazda Miata, como que el más antiguito, el más, el que todo el mundo ya conoce, en otras palabras, entonces, la gente quería como que ese auto, y prefería ese auto, y todo lo demás, el detalle aquí, es que las probabilidades, siento yo, de que salgan este auto, siento yo que no van a salir, y es que me lo dijeron ustedes, que dijeron que básicamente van a salir este auto, yo les voy a explicar por qué no, ¿por qué no? porque realmente es muy difícil que salga el auto dentro de Car Park y Multiplayer, ya que este auto, al ser, bueno, sí, uno de los más pedidos, pero se ha empezado a pedir mucho, después de que salió este Miata, y obviamente ellos tienen una lista muy extensa, o sea, no van a mover, por ejemplo, digamos que es un ejemplo, no van a mover la Jeep Cherokee por sacar el Miata, ¿me entienden? no van a pasar la Jeep Cherokee más afuera, más a subir a la lista de los autos que tienen, por la Jeep Cherokee, perdón, por el Max Amiata, ¿me entienden? o sea, no van a mover ese Jeep Cherokee, no la van a hacer más arriba, para sacar primero el Max Amiata, o sea, ya hay autos que se han pedido, y van conforme van pasando la lista, bueno, ese es el detalle que les voy a entender, por lo personal, creo yo que tal vez si ya está en la lista de los autos que se vayan a sacar, porque lo pidieron demasiados gritos, pero en lo personal dudo mucho que lo vayan, o tal vez se vaya a convertir en body kits, tal vez, quién sabe, tendremos que esperar a ver qué, bueno, ¿qué más, mis chicos? La siguiente captura, esta, muchos me han pedido también, básicamente, y como muchos saben, el Lamborghini SVJ, el Lamborghini SVJ, yo creo que ya está más que confirmado que se vaya a venir dentro del Car Park, yo creo que ya está más que confirmado el Lamborghini que se va a venir dentro de la actualización, entonces, yo siento que por ese punto y por ese detalle, pues, yo les doy 10, y creo que realmente se va a ir a todos, que sí, sí o sí, seguramente se va a venir en esta actualización, ya que recordemos que Tassimo lo había anunciado a su tiempo, para las actualizaciones pequeñas, que estaban saliendo para corregir bugs y optimización, pero no se sacaron, y básicamente lo decidieron tener ahí, y, pero ya me nos había dicho que no se sabía cuándo lo iban a librar, pero que ya lo tenían listo, o sea, que el auto ya estaba desarrollado, o sea, nada más, lo único que faltaba, era pasar el juego, ¿me entienden? Eso fue hace un mes, ahora tendremos que esperar, y me imagino que en esta actualización va a salir ese Lamborghini SVJ, porque obviamente todos creen que va a salir, y la respuesta es, claro que sí, es lo más probable que salga, porque ya nos había dado Tassimo que iba a salir, y todo lo demás, entonces sí, posiblemente dentro de esta actualización, tengamos el Lamborghini SVJ, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más dirás tú, y qué más otro auto, mi brother? Bueno, ok, ¿qué otro auto? Bueno, te verifico, y para que lo vayas a entender. Aparte de ese Lamborghini SVJ, como muchos ya sabemos, que el Lamborghini va a salir, y todo lo demás, por todo lo que le acabo de explicar, la Jeep Cherokee, la Jeep Cherokee, muchos me vienen diciendo, ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? Posiblemente salga en esta actualización, obviamente ustedes me lo han dicho. ¿Y por qué? Porque les había dicho que Tassimo, me ha dicho hace como dos meses, tres meses, que obviamente el auto se iba a empezar a desarrollar cuando él tuviera tiempo para desarrollarlo, ya que obviamente deben entender ustedes que Tassimo es quien se desarrolla en los autos en Carpark & Mulderfair, es el diseñador de autos, el creador de los autos. Tassimo es básicamente la persona que se encarga de crear los autos dentro de Carpark & Mulderfair, el que los hace y todo lo demás, ¿ok? Esta es la persona que se encarga de ello. Entonces, Tassimo había dicho que la Jeep Cherokee la iba a hacer en su tiempo libre, ¿ok? Entonces, posiblemente, esos tres meses ya, posiblemente dentro de esta actualización, ya venga en esa lista que tienen ellos extensa, posiblemente venga esta Jeep Cherokee. Que la verdad, yo puedo decir que sí, tal vez en lo personal pienso que se vaya a venir. Entonces, ustedes deben entender que esta Jeep Cherokee es obviamente igual que los demás carros, hay una lista extensa y que esos todos carros, obviamente, el resto de carros, para poder sacarse, tenemos que esperar la lista. No sabemos cuál lista tienen ellos y no sabemos en sí qué autos se vayan a unir. Nos encantaría que básicamente saber cuál es esa lista. A mí en lo personal me encantaría saber cuál es esa lista. ¿Y dirás tú por qué? Porque en lo personal yo diría, wow, o sea, se imaginan tener esa lista y ver si saber de una vez por todas qué autos se vayan a unir dentro de Carpark & Mulderfair. Uf, pero bueno, es algo confidencial que solo los desarrolladores del juego lo tienen. Entonces, a mí en lo personal me encantaría eso. Sinceramente, me fascinaría tener esa lista. ¿Te imaginas tú ver todos los autos que vayan a salir dentro de Carpark & Mulderfair en orden? Y decir, ok, wow, entonces para la próxima explosión se viene tal auto. Bueno, en fin, me encantaría. Pero bueno, continuemos, chicos. La siguiente mini, la siguiente del auto, el siguiente auto que me han dicho ustedes que creen que salga, es este, señores. ¿Cómo no? Este carrito, este carro básicamente me lo han dicho bastante. De los tocos como que te lo han dicho bastante. Sí, este carro, este Mitsubishi Eclipse, me lo han dicho bastante que va a salir y es un auto que posiblemente sí se venga. Ya que desde hace mucho tiempo, te puedo decir unos 6, 7 meses, se sacó una lista en el canal de Tassimo donde se daban a escoger básicamente qué auto querían. Entre un Mercedes, la Toyota Belfire y otros carros, hubo unos BMW y estaba este Mitsubishi Eclipse. Nadie lo eligió, fue el menos votado y, pero bueno, quiere decir que en ese tiempo obviamente había una lista. Y obviamente en esa lista, después de tanto tiempo, yo siento y tengo un presentimiento que tal vez se vaya a venir. Ya como lo van a ustedes a entender, o sea, si se va a venir este auto, creo que yo que sé. Por la lista que les voy a entender, tal vez sí estén en ese número de la lista. Y ya que es un auto bastante viejo, que desde hace mucho tiempo se pide, yo creo que la verdad sí se vaya a venir. La verdad es un auto que se tiene pedido hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, la verdad, si se va a salir, para mí sí. La verdad es que para mí sí, sí va a salir, para mí, ojo. Y pues para ustedes que básicamente también me dijeron que el auto iba a salir. ¿Qué más? Porque realmente este auto, aparte de que pienso que va a salir, obviamente recordemos que este auto, señores, básicamente es un auto que sí se ha pedido mucho y es un auto que se lleva mucho tiempo. Por lo tanto, si se ha pedido mucho y se ha llevado mucho tiempo desarrollando y creando y todo lo demás, y llevando en orden y bueno, etcétera, etcétera. A mí en lo personal siento yo que se va a venir. ¿Y por qué? Porque yo en lo personal ya es un auto muy viejo y que todos sabemos que se tiene mucho tiempo de pedir. Entonces, por ahí, tal vez que por algo la gente lo está pidiendo y por algo yo creo que en esa lista se vaya a venir. Y esperemos a ver, porque obviamente esto es una lista. Recordemos que hay más comunidades que también que piden más autos. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ok, chicos? Continuando con el siguiente auto y es que el siguiente es el Corvette, Corvette C8. Corvette C8, señores, el Corvette C8 se ha pedido a gritos y se ha pedido, se ha pedido, se ha recontrapedido también. Yo creí, de hecho, cuando salió la actualización de Navidad, creí que ese auto iba a salir en esa actualización. Lo creí, dije yo, posiblemente salga en esa actualización. No salió, el auto no salió por completo, dije yo, bueno, está bien, el auto no salió, nos quedamos con las ganas del C8. Y era un auto que se sigue, se le ha liado, se sigue pidiendo muchísimo. ¿Qué pasa? Que este Corvette también debe estar en esa lista y tal vez en esa lista que tengamos, señores, venga incluido este Corvette. Tal vez, posiblemente, ¿por qué no? No hay que descartarlo por completo. ¿Por qué? Porque posiblemente también el auto, al ser uno de los más pedidos por ustedes y ya estés hace tiempos en la lista, pues obviamente, tal vez haya posibilidades de que se salga. Yo me acuerdo, básicamente, hace como un año que la gente empezó a pedir este carro. Y si la lista va por cierto punto y ya desde hace como un año siento yo que se lo apuntaron en la lista y ya lo tenían ellos por ahí o lo tienen por ahí, bueno, a decir que básicamente pronto, bueno, se vendrá. Entonces, básicamente, yo siento que sí, la verdad es que sí, siento que se vaya a venir dentro de esta actualización. Y eso es lo que van a entender ustedes, porque yo diría que si no sale en esta nueva actualización... O sea, yo se los pongo así, chicos, si este carro no sale en esta nueva actualización, yo digo como madre mía. Quiere decir que esta lista está llena o bueno, no sé, pero para mí es un auto que se ha pedido a gritos, ¿me entienden? Entonces, bueno, continuamos con la siguiente y es que la siguiente es esta. La Forexplorer. Miren, se acerca de la Forexplorer y les voy a dar una pista y les voy a ser sincero. La Forexplorer, como sabemos muchos, yo siento que sí vaya a salir dentro de Carpark y Multivar. ¿Por qué? Porque les voy a dar un poquito de pistas, ¿ok? Miren, la Forexplorer se ha pedido demasiado dentro de Carpark y Multivar desde hace mucho tiempo y se ha estado pidiendo demasiado sus últimos meses y tal vez, pues, tenga algo que ver. Aparte de la lista que tienen ellos extensos. Por lo tanto, si se ha pedido mucho esta Forexplorer, si se pidió mucho dentro de Carpark y Multivar, quiere decir que pronto sale. Además, recordemos que salió dentro de Next Gen Truck Simulator, ¿sabes tú como sí? Esta Forexplorer da a entender que tal vez se venga dentro de esta nueva actualización por lo siguiente. Salió en la nueva actualización de Next Gen Truck Simulator, en básicamente el juego nuevo Tassimov. En este juego, curiosamente, se han sacado lo siguiente. Se han sacado otros autos y luego salen en Carpark y Multivar. No te entiendo, mi verdad. Mira, te lo explico detalladamente. En este juego llamado, básicamente, en sí, Next Gen Truck Simulator, que es el juego nuevo Tassimov, salió la Forexplorer. Y, anteriormente había salido un Golf MK2 y luego se sacó en Carpark y Multivar días después, meses después. ¿Me entienden? Como al mes, que fue en la actualización de diciembre. Por lo tanto, yo creo que sí vaya a salir este auto, porque si se sacó Next Gen Truck Simulator, para mí, tal vez se saque en Carpark y Multivar, la Forexplorer, pero, ok. Para mí, sí. Sí, yo siento que sí. La verdad es que sí, con todo el sentimiento. La verdad es que esta Forexplorer, para mí, tengo el presentimiento y tengo, básicamente, la esperanza de que la llegamos a tener dentro de Carpark y Multivar. Bueno, simplemente, si no se saca, bueno, esperar esa gran lista que tienen ellos de autos. Ya imagina todos, uf, ojalá, se imagina haciéndole un diseño de policía. Y, ojalá, que venga con body kit de una vez incluidos, así con tus aburros. Bueno, me encantaría. Pero, bueno, ya tendríamos que esperar a ver qué pasa. El siguiente, señores. McLaren 720S, por aquí. El McLaren. Entonces, señores, el McLaren, 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 no he oído hablar de él. A pesar que es un auto que se ha pedido desde hace muchísimo tiempo, no he oído hablar de él. No se han mencionado, no. Es el auto que, básicamente, diría yo, las menos probabilidades están como un 50-50 completas. ¿Por qué? Porque 50 sí y 50 no. Porque, realmente, no he escuchado más. No he escuchado absolutamente nada del carro. Sinceramente, no he escuchado nada de este McLaren 720S. Solo la gente que lo pide. Pero, de ahí, no más. ¿Me entienden? Entonces, yo, sinceramente, si iba a salir, les estaría mintiendo. No tengo ni la menor idea. Entonces, estaría como un 50 sí y un 50 no. Ya que ese es el auto, básicamente, que está como en modo incógnito. El que menos se sabe si va a salir o no. El que menos, básicamente, debemos entender es que si realmente va a salir dentro de Car Parking Worldwide. El que digo yo que realmente posiblemente sí, pero posiblemente no. O sea, no sabemos nada acerca de este auto. Entonces, realmente, el McLaren 720S puede que sí, aunque puede que no. O sea, 50 y 50. Entonces, chicos, les expliqué los autos que iban a salir según ustedes creen ustedes que van a entender. Tal vez, si no sale algún auto, da a entender que esto fue pedido por la comunidad y cree la comunidad que va a salir en sí. Entonces, chicos, yo voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Jodan Quezada. Recuerda dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú más quieras. Ya sea en grupos de Facebook, Whatsapp, Discord, Trener o donde tú más quieras, pero comparte el video. Nada, mis chicos, yo les voy a dejar un video por aquí sobre la nueva actuación de Next Day on Track Simulator. Les voy a dejar un auto encima para que lo veas siempre siendo recomendado. Nada, mis chicos, mi nombre es Jodan Quezada. Recuerden que si otros pueden, ¿por qué tú no? Bye.